Por fin pudimos escuchar a la nueva vocalista de Linkin Park y esto fue muy controversial. Si bien había una especulación muy grande por quién iba a ser el siguiente vocalista de la banda, en este caso muchos quedaron anonadados y prácticamente decepcionados por esta nueva vocalista. Ya que si bien tuvimos una nueva canción lanzada hace unos momentos y un show en vivo, muchas personas quedaron sorprendidas por este cambio radical, digamoslo así, y otros también porque no esperaban que la banda continuase. En el show en vivo muchos comentarios afloraron, en los cuales había unos que decían por qué seguir con la banda, otros que sentían un poco de nostalgia y les gustaba el regreso de la misma, y otros que decían simplemente no les gusta la nueva vocalista, pues sentían que las canciones estaban forzadas y que a veces se quedaba sin voz por intentar imitar ciertos elementos que había dejado Chester, que en pastas canse. Personalmente me sentí igual escuchando, se escucha un tanto extraño, pero quizás es porque hablo desde la nostalgia. No me gustó para nada las canciones que interpretaron, una que otra se sentía pegajosa, pero es porque la canción en sí mismo ya me trae ciertos recuerdos. Por ello decidí escuchar la nueva canción y no me gustó, sinceramente. No sé por qué se siente extraña, se siente plástica, por decirlo así, no se siente algo orgánico, se siente muy extraño, muy sintético. No lo siento natural personalmente, pero allá hay quien quiera escucharlo. Yo personalmente no voy a seguir mucho a la banda, pues ya no la seguía desde hace mucho tiempo, y no me voy a dar el tiempo de escuchar lo nuevo que saquen ahora, quizás más adelante con otras perspectivas. Ahora mismo siento muy extraña a la banda, pero es una percepción personal. La voz de Emily no es mala, pero no siento que encaje correctamente. Pero bueno, si la banda quiere continuar y hay una gran cantidad de fans que quieren apoyar este nuevo proyecto, esta nueva era de la banda, pues siempre es bienvenido, vamos a ver cómo esto evoluciona, y vamos a ver qué caminos toman. Pensaría yo que los fans más apérrimos de la banda quizás ya la dejaron hace mucho tiempo, o simplemente van a ver cómo esto evoluciona, o ya de plano darán la banda como desaparecida. ¿Cuál será el nuevo camino que nos deparará con Linkin Park? ¿Qué material interesante quizás saquen o quizás no? No lo sé, vamos a esperar. Por el momento creo yo que la nueva vocalista no es la mejor, pero no porque sea mala, sino porque se encaja completamente en lo que ya habíamos conocido de la banda, y las canciones de antaño que recordamos con tanta nostalgia, escucharlas de esta forma se sienten extraño, no los voy a engañar, yo lo siento extraño. Tanto así que me di el tiempo de escuchar las canciones interpretadas por Chester y por ella, y se siente completamente distinto, pero les digo, creo que es por nostalgia enteramente, porque ya estoy acostumbrado a que la canción suene de cierta forma, y que me la cambies así de repente se siente raro, pero este es el camino que quiere tomar la banda, no podemos hacer nada, más que como consumidores quizás dejar de consumir a ver qué pasa, pero haya quien quiera hacerlo, yo personalmente lo haré porque no me está gustando este nuevo camino. Pero dime tú, ¿qué opinas de este nuevo cambio? ¿Qué opinas del nuevo Linkin Park?